En el siguiente video aprenderás cómo conectar un sensor de movimiento de 90 grados Quédate a ver este video y aprende ¿Pero en dónde se utiliza el sensor? Se utiliza por lo regularmente en lugares pequeños En los que a veces se nos olvida apagar la luz Por ejemplo, en un baño Que por lo regular entra la gente Por lo regular prende la luz Pero a veces se les olvida apagarla O consume mucho nada más También en lugares donde se vaya a pasar algunas veces O en lugares donde pase un momento Y se apaga la luz por sí sola Por ejemplo, en pasillos y en escaleras Como lo estamos viendo aquí Entonces, vamos a pasar a instalarlo Primeramente, esta cosa trae una tapa El sensor, con algunos cables La tapa obviamente no sale así de fácil Por lo regular tiene aquí un tornillo Con el que debe ir anclado Y también con el mismo me parece que se fija Entonces, aquí tenemos estas como borneritas Donde tiene un cable negro, un cable verde y un cable rojo Pero comúnmente trae la simbología de qué es O el mismo interruptivo trae Pero aquí te voy a explicar cómo va Entonces, prolongamos el cable rojo que trae este sensor Este cable rojo es para el retorno O sea, el cable que va hacia la lámpara Entonces lo vamos a atornillar en la bornera Le vamos a poner donde está el cable verde Vamos a prolongarlo con un cable blanco Entonces, si ya nos han visto en algunos videos anteriores Hemos dicho que el cable de neutro Debe ser el color blanco Entonces, aquí iría el cable del neutro Como último, ven que está el cable negro hasta arriba Ah, ok, entonces vamos a continuarlo también con un cable negro Que este sería la continuación del cable de línea O de cable de fase Entonces vamos a aflojar la bornera Vamos a meter el cable Y después la atornillar De esta manera tendríamos ya los cables prolongados Y también del código de color Que nosotros utilizamos aquí en México Entonces, esta también trae como una pequeñita abrazadera Este con la que podemos poner los cables Y que nos aflojen, por ejemplo, cuando estemos instalando Porque tiende a pasar eso Que se pueden aflojar los cables Entonces, esta cosa tiene también un hoyo Entonces ahí vamos a pasar los cables De igual manera vamos a pasar los cables Por la caja de registro De esta manera Entonces vamos a tratar de fijarlo Y le ponemos su tapa Ya no veremos nada aquí adentro Ya tenemos todos los cables prolongados Entonces, como ven Aquí ya tenemos una lámpara Que ya la pusimos hace rato Y aquí llegan dos cables Uno blanco y uno rojo Entonces, vamos a tomar lo que es el cable rojo Y lo vamos a unir con uno de los cables Que en este caso va a ser el cable rojo Que trae el sensor de movimiento Entonces, también viene la fase y el neutro O línea y el neutro Que viene del centro de carga Como lo ven aquí Entonces, unimos primero Todos los cables de neutro Para no confundirnos ¿Eso qué quiere decir Todos los cables de neutro? Va a ser El cable de neutro de la alimentación El cable de neutro del sensor Y también El cable de neutro De la lámpara Que vamos a controlar Entonces lo vamos a unir Con un empalme de trenzado Donde abrimos Entorchamos De esta manera Terminamos de entorchar Y al final Ya vemos que aquí Se están entorchando los cables Este es el empalme más seguro Para poder hacer instalaciones Apretamos con nuestras pinzas De esta manera Y colocamos el aislante Ahora sí Van a parte de los retornos El cable rojo Que es del socket Lo vamos a conectar Al cable rojo Que viene del sensor de movimiento De igual manera Con el mismo empalme de trenzado Y apretamos con las pinzas De igual manera Y si tiene algún restante También se lo quitamos Ahora Solo aislamos Y debería quedar listo Ese retorno Ahora El cable negro Que viene del sensor Lo conectaremos Con el cable negro Que viene de nuestro centro de carga Entonces lo conectamos Igual con el mismo Empalme de trenzado Con ese mismo Vamos a hacerlo Y a unirlo De esta manera Podemos hacerlo primero Con la mano Y después Con las pinzas De electricista Hacemos el último apretón De esto Y le ponemos Igual su aislante Y tratamos de guardar Todos los conductores En la caja de registro De manera que No nos estorbe En el momento De cerrar En este caso No se cerrará Para que vean Los cables Que pusimos Ahora Ven que ya está Encendimos Se encende con el movimiento Vamos a esperar un momento Solo se tiene que apagar Vieron Aquí ya se apagó Ahora vamos a pasar Otra vez la mano Vieron que ya se encendió Y su ledito Se va a apagar Hola Soy el ingeniero Jorge Velasco De Más Capacitación ¿Qué tal te pareció El video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber También Si tienes Alguna experiencia De cómo Realizaste Este tipo de trabajos Coméntalo Gracias por ver el video Gracias.